¿Qué hace una buena piel? ¿Qué hace que alguien conserve una piel hermosa e impecable hasta los 70-80 años y que alguien tenga manchas en la piel, tenga eczema, tenga rosácea, patologías cada vez más frecuentes y que sin embargo pareciese que no tuviesen un tratamiento efectivo excepto suprimir un síntoma poniéndome una crema? La realidad es que si vos entendés cómo está compuesta tu piel, cuáles van a ser los nutrientes esenciales que tiene y cuál es la razón por la que la piel hace tantos síntomas que están demostrándote el funcionamiento de tus órganos internos, vas a entender cómo tener una piel más linda y cómo mantenerla más sana durante más tiempo, superando así síntomas típicos como la piel atópica, el eczema, la rosácea y muchas otras reacciones en piel que a nadie le gustan ni de un punto de vista estético ni de un punto de vista de salud a largo plazo. Lo primero que tenés que entender es que si vos querés tener una buena piel necesitás tener los componentes estructurales que van a formar una piel sana en condiciones y va a haber tres que van a ser principalmente importantes para vos una proteína llamada queratina, una proteína llamada colágeno y grasas saludables que van a formar parte de la estructura que vas a tener por debajo de la piel. Es importante entender estos tres factores porque una buena queratina va a ser esencial para tener uñas sanas y pelo sano, además de una piel, sobre todo en la capa epidérmica que es la capa más externa, considerablemente sana y fuerte pero lo que le va a dar elasticidad y va a mantener joven a tu piel no va a ser la queratina sino va a ser los tipos de colágeno los principales tipos de colágeno son colágeno tipo 1 y tipo 3 pero hay 28 tipos de colágeno diferentes hoy y es importante tener los aminoácidos esenciales que la componen ¿por qué? porque mi organismo la va a sintetizar. Me preguntan constantemente si tomar colágeno hidrolizado está bien y el problema básico es que yo necesito darle a mi organismo los requerimientos nutricionales básicos para formar al colágeno y muchos de ellos tienen más que ver con la antioxidación y con la vitamina C que con la sustancia efectiva de colágeno hidrolizado que toma la gente normalmente de colágeno tipo 1. Por otro lado las grasas saludables van a ser claves porque van a ser las que impidan que a lo largo del tiempo tu piel como sucede normalmente después de los 30 o 40 años la piel se vaya adelgazando, vaya perdiendo consistencia y vaya deshidratándose tanto como cuando vos te pones una crema en la cara para evitar la deshidratación a la que le llamas crema hidratante y es una crema está hecha de grasas comer y consumir más grasas saludables para tener materia prima en tu organismo sobre todo de grasas saturadas de cadenas medias y cadenas cortas que puedes encontrar en productos como el aceite de coco, la palta, entre otros te brindan la posibilidad de ir disminuyendo la tasa a la que tu piel se va deshidratando y se va adelgazando es por eso que gente que hace una dieta como la dieta cetogénica o como la dieta mediterránea conserva una piel más turgente por más tiempo por ende si entiendo que la piel está hecha principalmente de proteínas y de grasas saludables sea una dieta rica en grasas saludables rica en grasas saturadas sobre todo grasas saturadas de cadena corta y cadena media voy a tener una piel que envejezca más lentamente que si yo no tengo una dieta rica en grasas grasas saludables por supuesto nadie te está mandando a comer fiambres y quesos te estoy mandando a comer grasas saludables ¿por qué es útil todo esto? primero porque mucho de lo que tiene que ver con el equilibrio de piel grasa y piel seca depende del equilibrio hormonal que vos tengas en tu organismo te habrás dado cuenta de esto cuando probablemente en tu adolescencia tuviste más acné que en otro momento de tu vida y claramente lo podés asociar a una variación hormonal incluso las mujeres ya adultas que tienen acné saben que tiene una asociación hormonal y que depende del periodo menstrual y del momento del periodo menstrual en el que están por ende vos sabés que existe una relación con las hormonas y vas a ver cómo una limpieza hepática que te dejo el link en la descripción para que hagas te puede ayudar junto con una dieta rica en grasas saludables a tener un muy buen tono hormonal lo cual te va a ayudar a controlar un buen metabolismo por un lado a utilizar un buen manejo de las grasas y sobre todo a que vos si querés mejorar tu piel puedas tener una piel más linda y más sana no solamente más atractiva estéticamente sino que permitas que no se deshidrate y que no se debilite o adelgace con el paso del tiempo a la velocidad a la que lamentablemente hoy está sucediendo en la mayoría de las personas y que envejecen de manera prematura la piel es un tejido donde vos vas a hacer síntomas que dependen de otros órganos es una locura pensar que yo voy a solucionar un problema interno que se está manifestando en la piel utilizando productos externos utilizando productos que voy a aplicar en piel directamente desde afuera ¿por qué? porque el problema es simplemente un desequilibrio interno que se está plasmando a través de la piel una de las fuentes más importantes de nutrientes que vos necesitas para mantener tu piel suave pero firme es la vitamina A fíjate que las dos vitaminas más importantes para tu piel son vitamina A y vitamina E el déficit de vitamina A es un déficit que lleva a que nosotros con el tiempo hagamos cornificación la cornificación va a ser la base sobre todo cuando pasa en exceso va a ser la base del proceso que da lugar a que vos tengas piel seca no es que no va a tener ninguna consecuencia entonces es importante que entiendas que la vitamina A va a ser esencial para una piel sana y firme pero sobre todo suave y que el paso número uno para conseguir la base y ingerir alimentos que provengan de grasas saludables en donde vas a tener fuentes como la yema de huevo el pescado las fuentes de omega 3 en general tienen vitamina A como por ejemplo el aceite de hígado de bacalao la manteca por más que sea un producto que yo jamás te voy a recomendar que consumas va a ser rica en vitamina A estamos hablando de todos productos ricos en grasas que van a ser fuente de provitamina A que en tu cuerpo se va a transformar en vitamina A efectivamente y después tenés también todas las fuentes de beta caroteno beta caroteno es un tipo de provitamina A que lo que tiene es dos vitaminas A simétricas asociadas entre ellos entonces consumiendo las fuentes de estas sustancias yo voy a tener un buen valor de vitamina A y voy a prever la piel seca una de las evidencias más interesantes nuevas sobre la necesidad de vitamina A y el requerimiento de vitamina A es que vos probablemente una de las cosas que querés hacer es tomar colágeno para mejorar tu piel y para mejorar la elasticidad de tu piel el problema es que cuando vos tomás colágeno estás pretendiendo y esto no siempre sucede que el colágeno que vos ingerís automáticamente vos lo uses para producir piel más sana y eso no siempre pasa eso no pasa porque depende de un montón de cosas que se llaman cofactores y esos cofactores necesitan ciertas circunstancias por ejemplo la vitamina A es requerida a nivel celular para que vos actives los genes de producción de colágeno entonces vitamina A y vitamina C van a ser dos vitaminas súper necesarias para empezar a producir colágeno la segunda vitamina esencial acá va a ser la vitamina E la vitamina E previene el envejecimiento de la piel además ayuda si vos tenés cicatrices a mejorar la cicatrización y a mejorar el tejido fibroso que vos tenés en la cicatriz en sí y además te ayuda a equilibrar la producción de todas las hormonas que se producen en hipófisis con lo cual si vos entendiste que existe una relación muy importante entre hormonas y una buena piel es importante que vos tengas un buen equilibrio hormonal si vos tenés buena cantidad de vitamina E vas a mantener en equilibrio las hormonas hipofisarias como la FSH, la LH, la TSH que son todas hormonas que ayudan en el primero y segundo caso a la producción de hormonas sexuales y en el tercero a la producción de hormona tiroida entre otras muchas que no tienen por ahí tanto que ver con la piel además la vitamina E es particularmente útil en momentos que vos tenés una caída importante de hormonas ergo va a ser particularmente importante en la andropausia y en la menopausia para mantener una buena piel ¿por qué? porque va a generar justo este equilibrio a nivel hipofisario de los precursores de hormonas sexuales ¿por qué? porque muchos de los síntomas de menopausia no están dados específicamente por la caída del estrógeno y la progesterona sino por la subida de los estimulantes de estas hormonas a los que llamamos FSH y LH ¿de dónde obtenés vitamina E en grandes dosis sin necesidad de tomar suplemento? aunque siempre podés tomar suplementos si no alcanzás a la dosis necesaria con tu alimentación bueno, en tu alimentación lo podés obtener del aceite de oliva lo podés obtener de los frutos secos y semillas lo podés obtener del aceite de palma y lo podés obtener de muchas verduras de hoja verde como el kale, entre otras opciones y por otro lado tenés que saber lo que tenés que evitar a nivel nutricional para tener una buena piel bueno, el primer factor que acelera el adelgazamiento de la piel y aumenta la producción de arrugas obviamente va a ser el cigarrillo el cigarrillo hace lo opuesto a lo que vos necesitas en los tejidos arruina este metabolismo de producción de sustancias necesarias para una buena piel y además acelera el adelgazamiento de la piel por otro lado, a nivel nutricional lo que tenés que evitar son los productos de glicosilación avanzada así que los productos de glicosilación avanzada lo que van a hacer es generar inflamación por un lado pero por otro lado también van a aumentar la viscosidad en sangre entonces todo esto lo que va generando es una consecuencia a nivel de piel que es una disminución en la oxigenación de los tejidos y una disminución de la llegada de nutrientes a tu piel que son esenciales para que vos mantengas una piel más sana estos son los factores desde el punto de vista nutricional pero si vos entendés que existe un equilibrio hormonal por otro lado obviamente te voy a recomendar que hagas la limpieza hepática como te mencionaba antes y que podés seguir las instrucciones en el video que hay sobre el tema específicamente y otro elemento que va a ser clave en la eliminación de toxinas ¿por qué te digo eliminación de toxinas? no te olvides que tu piel es uno de los tejidos que tiene la capacidad de eliminar sustancias tóxicas de tu organismo tanto como sucede con el riñón como sucede con intestino y como sucede con pulmón entonces esas eliminaciones son meramente síntomas de lo que está pasando dentro de tu organismo lo que quiero como moraleja de este video que vos te lleves es que no se soluciona tratándolo con una crema de manera externa tu organismo va a seguir tratando de eliminar las sustancias nocivas a través de todos los medios posibles y la piel va a ser uno de ellos ¿querés facilitar el mecanismo de eliminación de sustancias tóxicas? perfecto la manera de lograrlo por ejemplo además de hacer una limpieza colónica o además de hacer una limpieza hepática es utilizar el ayuno intermitente como mecanismo de eliminación de toxinas muchas veces la gente hoy utiliza el ayuno intermitente para bajar de peso pero uno de los factores más importantes del ayuno intermitente no es simplemente el consumo de grasa como fuente de energía sino es la autofagia que básicamente es un proceso de reciclaje y de eliminación de toxinas de tu cuerpo entonces si vos activas la autofagia todos los días haciendo ayuno intermitente comiendo en un periodo de ventana de 8 horas o menos yo por ejemplo solamente ceno eso lo que hace es empezar a activar este mecanismo de reciclaje interno que empieza a eliminar toxinas y que empieza a permitirle a tu organismo funcionar más correctamente porque tiene menos que sacarse de encima a nivel de toxicidad por ende va a eliminar menos cosas por piel si querés saber cómo hacer el ayuno intermitente te voy a dejar el link en la descripción para el vídeo que deja muy en claro cómo llevarlo a cabo paso a paso si te gustó este vídeo ponele me gusta y suscríbete al canal porque todas las semanas vas a recibir vídeos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa